Dale una ballena Ah no, no te hagas el crabro también Larsen y el lawyer ¿Qué foto querés? Tengo fotos ahí ¿Andás en un casting? ¿Andás? Lo te hicieron, pará Tengo un amigo que está haciendo televisión ¿Andás en un casting? Se dio a hacer en una reposera ¿Qué es esa acá en televisión, hijo de puta? Es que Haciendo propaganda, no sé de qué mierda Sí, le he hecho No digas esas malas palabras ¿Vos que salís? ¿Están grabando también? No Te veo bien, Larsen, acá, ¿eh? No sé, no puedo mirar Me quiere, quiere también, ¿eh? Arrancando la bola Está atento, lawyer, ¿eh? Está atento, lawyer, ¿eh? Y ahora, papá ¿Qué pasó? Te quedé la pieza, te quedé la pieza Y muevala, maestro Joder, no va a ser malera No agarra nada No se girar con esa idea No agarra nada Yo imaginaba ¿Qué pasó ahí? La verdad que no sé Comió Alarsen no ve nada, ¿eh? ¿Qué le lleve a? Mira, maestro Ah, bueno Algo encontró Algo encontró Alarsen Alarsen No comió la calidad, ¿eh? Mucho no le gustó No, de verdad que no me gustó Sí, 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 sí Todo arrancado No le gustó Mucho no le gustó Voy a volver A volver Pero ¿y ahora? Eso lo voy a poner ahí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dejalo ahí No, déjalo ahí Qué cagada eso Qué cagada eso Eso fue horrible Mirá, se entregó Se entregó Se entregó Ganó el lawyer Bien, acá